hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigos hoy les voy a mostrar cómo juntar rp o millones con este método que es una feca que ya les había yo traído al canal y ahora el tío rockstar lo ha puesto al por 4 amigos así como lo estás escuchando pues bueno amigos para esto yo no les puedo mostrar dónde está pues porque como soy un nivel muy bajo pues no me va a salir la supervivencia pero es esta que vistes en pantalla amigos de hecho la puedes encontrar en actividades de ser actividades de la comunidad perdón allá va a aparecer se llama zombie survivor así como lo estás escuchando amigos de hecho ya cuando seas un nivel un poquito más alto si no me equivoco como al 16 o al 20 pues ya se te va a poder desbloquear esta supervivencia amigos pues bueno amigos para empezar con este vídeo pues les quiero comentar de que puedes juntar tu rp si eres un nivel muy bajo pues vas a ver una gran diferencia amigos ahora si eres un nivel demasiado alto pues no vas a ver mucha diferencia ya que esta actividad se los traigo para las cuentas que están empezando en gta online y están empezando a juntar sus millones o su dinero legal como podrán ver esa es la primera oleada y van a ver cómo empieza a subir mi rp porque el tío rockstar nos da 40 de rp por cada vez que matamos a estos npc amigos de hecho yo no les grabé todo todo completo solo les grabé la primera oleada y la última oleada y la última oleada ya que sólo son 10 oleadas que trae esta supervivencia amigos ahí está vean ya terminamos la primera oleada y ahorita lo que les voy a comentar de que van a venir a este lugar si ustedes se sienten muy presionados o empiezan a matarles a su amigo pues les quiero comentar que acá se van a subir a empezar a matar a los npc de hecho al igual que esto te puede funcionar pues para subir tu estadística ya sea de resistencia y ya sea de tiro de precisión o de precisión amigos pues bueno amigos vean a igual les quiero comentar de que acá arriba se encuentran algunas armas si eres nuevo y no tienes absolutamente nada de armas pero yo te recomiendo de que compres algunas armas las llegues a mejorar para que tengas más munición amigos ya que como eres un nivel muy bajo pues el tío rockstar solo te va a limitar unas cuantas balas amigos ahí está vean de hecho yo por casi muero y la mera neta si yo fallaba en esta misión pues se iba a perder todo el progreso ya que era la última oleada amigos ahí está vean de hecho si me llevo un poquito de mi tiempo pues no le voy a decir que me llevo una hora en hacer esta supervivencia pero me llevo alrededor de 20 minutos y ahorita van a ver cuánto me va a dar el tío rockstar por completar estas 10 oleadas que si obviamente son más son 4 amigos pues lo vas a terminar mucho más rápido de hecho la puedes estar haciendo salir terminar las 10 oleadas volver a repetirlo y así sucesivamente para que subas más tu rp y te hagas de millones ahí está vean ya superamos la décima oleada y vean cuánto nos va a dar el tío rockstar 215 mil dólares amigos y un total de 14 mil de rp pues bueno amigos vean cómo está subiendo los niveles total es como les comentaba que esto es para los niveles que están empezando o si tú quieres trepar un poquito más de nivel pues acá te dejo este afk amigos pues bueno amigos sin más que decir hemos llegado hasta el fin de este vídeo espero pues que te haya gustado espero que me regales un like espero que mires estos vídeos y si eres nuevo te invito a suscribirte a que formes parte de esta comunidad y que comparta los vídeos yo me despido yo soy ratafari cam y y y ¡Gracias!